Hay que felicitar a los trabajadores de Alcoa, de Coruña y de Avilés porque defendiendo sus derechos, están defendiendo los derechos de la gente trabajadora de nuestro país. Lo que están pidiendo al gobierno es algo tan sencillo como que se aplique la Constitución Española y que el gobierno proteja el sector industrial de nuestro país. El Partido Popular privatizó a Alcoa, esas privatizaciones no sirvieron para nada. Un país decente, un país normal, tiene que proteger su industria, tiene que proteger a las familias. Somos un sector productivo estratégico de futuro. O alumínio se cada día se aplica en más elementos de vida cotidiana. Daí es que pidamos que se intervenha a empresa para garantizar que este sector productivo se mantenga. No podemos seguir siendo as trabajadoras, as pezas, que sufrimos as consecuencias de auténticos espolios como é o caso de Alcoa. Los trabajadores defendiendo sus derechos, defendiendo que el gobierno tiene que proteger a la industria, defendiendo que hay que racionalizar los precios del sector energético para proteger a la industria y que hay que derogar de una vez la reforma laboral del PP, lo que están haciendo es defender los derechos de todos. Nosotros lo único que estamos pidiendo es una cuestión sencilla, que se tome la decisión de que en este país haya industria y se defienda Alcoa, que se revierta la privatización y se le diga a la multinacional no se va a permitir que se apague el interruptor, porque es una decisión política de soberanía, es una decisión política de paz. Frente al patriotismo de quien tiene la bandera más grande, patriotismo de las cosas de comer, patriotismo de los derechos de los trabajadores. Alcoa no se fiega. 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 Alcoa no se fiega.